Con la ceremonia ancestral religiosa del Yeyipun, desarrollada en la Escuela Rural de Colegualesferanza, se dio inicio oficial a la entrega en cinco escuelas municipales de Yanquihue de la lengua mapuche como asignatura dentro del currículum escolar. Este proceso, apoyado plenamente por el municipio, a través de su departamento de educación, comenzó a desarrollarse al inicio de este año escolar 2013 y será impartido gradualmente a partir de los primeros básicos de este año. A la ceremonia llegaron todos los escolares que reciben este aprendizaje durante este año, además de los educadores tradicionales, autoridades locales y la visita de quien guió la ceremonia, el machi del sector San Juan de la Costa, Cristóbal Tremigual. La ceremonia, por su calidad religiosa y por ser de origen ancestral, no pudo ser registrada por nuestras cámaras, aunque las reacciones después de realizada la ceremonia fueron de alegría por incorporar y ser una de las primeras comunas en realizar este proceso de enseñanza intercultural bilingüe. Un orgullo como profesor de que podamos aquí iniciarnos en la malla curricular algo que ya es ley, que dice relación a incorporarnos la enseñanza de la lengua mapuche y que quiere incorporar justamente a nuestros niños de primero básico y que forma parte de una asignatura ya bilingüe. Y eso significa también incorporar el ambiente cultural que implica el desarrollo de nuestro pueblo originario. Bueno, fundamentalmente la actividad tuvo el objetivo de fortalecer el proceso de educación que están iniciando los niños, para que los loncos, el buen chumashi que estuvo a cargo de la ceremonia, de alguna manera entregara elementos culturales que permitan a los niños ir comprendiendo la filosofía del mundo mapuche. Bueno, efectivamente el territorio de Ñanquihue, Colegual, hoy día, ha marcado un hito en su historia, la historia de la sociedad. Después de 200 años, que se haga una ceremonia compartida entre las autoridades ancestrales del pueblo mapuche y los representantes del Estado chileno, buscando un punto de convergencia, de entendimiento, de diálogo y de conversación, hay que valorarlo, hay que celebrarlo. Así es, Jorge. La verdad es que se está dando cumplimiento al gran acuerdo que a lo largo del gobierno del presidente Piñera ha surgido y con la voluntad del pueblo mapuche y de toda la comunidad nacional de incluir el idioma mapuche, y no solamente el idioma, sino que sus costumbres en las aulas de la mayoría de nuestras escuelas. 32 serán las horas semanales repartidas entre los cinco establecimientos educacionales, Lonco Toro, Colegual, Pellines, Inés Gallardo y la Escuela Gabriela Mistral.